Muy buenas a todos chavales, yo soy Basicx y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Pues chicos, hoy básicamente vamos a ver los ítems exclusivos que están en China Porque es que resulta que desde hace unos días, así de sorpresa, han metido dos mochilas y una estela Pues básicamente vamos a ver esto, vamos a comentarlas un poquito Vamos a ver si las podemos conseguir, quién las puede conseguir y cómo se pueden conseguir estos ítems Y también vamos a ver las novedades de Fortnite, porque mañana se viene actualización a Fortnite Así que nada chicos, si estáis emocionados por todas las cosas nuevas que se van a venir a Fortnite Que si modos de juego, que si va a volver el misil teledirigido, nuevas skins que podemos hacer un vídeo si queréis dentro de poco Darle un me gusta a este vídeo y comentarme que os parece que haya regresado el misil teledirigido a Fortnite En este vídeo también vamos a ver todas las novedades que hay actualmente dentro de Fortnite Pues chicos, resulta que la empresa Tentent, que seguro que la mayoría de vosotros conoceréis Porque es que básicamente tiene muchísima presencia en los videojuegos Tanto como que, por ejemplo, es el propietario de Riot Games, que es la compañía de League of Legends Esta empresa se ha asociado con Epic Games Han visto que el Fortnite podía tener futuro y lo que han hecho básicamente ha sido lanzar Fortnite en China Justamente este día 24 de julio han lanzado Fortnite en China Entonces, debido a esto, por esto que os estoy contando, que seguro que os sonará un rollo impresionante Bueno, pues debido a esto han sacado ítems exclusivos únicamente en China Ahora veremos después cómo los podemos conseguir Quién los puede conseguir, importante porque eso es un dato importante No cómo los podemos conseguir Y pues eso chicos, vamos a ver ahora los ítems exclusivos Y pues chicos, el primer ítem que vamos a ver es esta mochila Básicamente han metido dos mochilas y una nueva estela Y básicamente es un pingüino Yo creo que no tiene mucha cosa más Tiene una bufanda morada Y creo que podríamos pasar a la siguiente mochila Porque no se me ocurre nada más que comentar Entonces, la siguiente mochila es básicamente un escudo Sobre este escudo sí que os puedo comentar algo más Porque Tencent básicamente tiene una plataforma que se llama Wii Game Que sería un estilo de Steam pero asiático Entonces, para hacer este escudo Los diseñadores se han basado en lo que sería esta plataforma En el logo de esta plataforma para hacerlo Y no estoy seguro chicos, esto ya lo estoy hablando sin haberlo confirmado Pero también creo que el pingüino representa algo dentro de esta asociación con Epic Y después también la estela que hablábamos antes que habían metido Es esta que estáis viendo por pantalla Que a lo mejor a algunos de vosotros os suena Porque tenemos una muy parecida en el juego Básicamente la que tenemos en el juego pues saltarían como luces de este estilo chino o asiático Y aquí en esta estela puede parecer un poquito diferente Porque lo que a mí me llama la atención es que es como si fueran una especie de rayos O una especie de chispas Estos tres ítems que acabamos de ver son ítems de calidad rara Son ítems que tienen la calidad azul en el juego No son ítems legendarios ni nada de eso Entonces chicos, ¿cómo se pueden conseguir estos ítems? Y quienes lo pueden conseguir Porque básicamente esto no está disponible para todo el mundo Y ahora os voy a explicar por qué Las personas que pueden conseguir o desbloquear estos ítems Son las personas que viven en China Y no es por nada de una localización ni nada de eso Porque vosotros ahora me podéis decir que con una VPN nos podemos meter al juego Y que nos den estos ítems Pues bueno, básicamente como son plataformas diferentes Como WeGame es una plataforma diferente a la que tiene Epic Games Pues básicamente el juego se lanza de otra manera Y es como si fueran dos cosas distintas Y básicamente no hay ninguna forma de vincular o linkear nuestra cuenta de Epic Games A la cuenta de WeGame por el momento Porque no se sabe si se van a establecer relaciones entre WeGame y Epic Para que la gente se pueda conectar a través y puedan jugar juntos ¿Cómo se pueden conseguir estos ítems? Pues simplemente es descargando el Fortnite de la plataforma de WeGame Y ya se supone que te estarían dando estos ítems que hemos visto en el vídeo Pero recordad que ahora mismo nosotros no podemos hacerlo Porque no nos podemos conectar a la plataforma de WeGame A través de linkear nuestra cuenta con Fortnite Y es básicamente eso La opinión que yo tengo sobre estos ítems exclusivos Que han metido solamente para una región Respecto al tema del diseño La verdad que me gustan bastante porque pueden combinar bastante bien con los personajes Que ya tenemos en Fortnite Y lo que pienso yo de que estos ítems solamente se puedan conseguir o desbloquear en una región Pues básicamente a mí no me gusta esta idea Pero bueno, tenemos que respetarlo No podemos hacer otra cosa No nos podemos quejar a nadie Porque a no ser que nos quejemos en chino al soporte técnico de Fortnite No veo otra opción Entonces estos ítems si se ve que hay mucho apoyo por la comunidad y demás Puede ser que a lo mejor en un futuro los podamos conseguir en Fortnite No se sabe nunca lo que puede pasar Pero bueno, básicamente son ítems de momento exclusivos para la región de China Vale chicos, vamos a hablar ahora del tema de las novedades en Fortnite Vamos a ver que si una nueva arma Actualización de Fortnite mañana Los desafíos de la semana 4 Vamos a ver un poquito todo esto Entonces, básicamente los desafíos de la semana 4 salen en 3 días creo Si no me equivoco salen en 3 días Entonces chicos, si queréis esta vez Si que si que os suba un desafío Algún desafío Pues pegarle un buen like al vídeo Y comentarme que desafío queréis que os suba O simplemente si queréis que os suba este desafío o no Queda muy poquito para estos desafíos y actualización de Fortnite mañana para descargar ¿Qué es lo que pasa cuando Fortnite se para y tenemos que descargar una actualización? Pues básicamente en esos momentos son cuando Fortnite o Epic intenta sacar las cosas tochas dentro del juego No estoy diciendo que mañana metan el nuevo arma, el nuevo modo de juego que después hablaremos No chicos, simplemente estoy diciendo que cuando se para Fortnite para hacer un mantenimiento Y que nosotros tengamos que descargar algo Pues ahí normalmente suelen meter las cosas tochas para que las podamos descargar Y después tenerlas ya en el juego Regresa el misil teledirigido Es un misil que lo quitaron se supone por una especie de bugs o fallos Seguramente por el tema de que la gente se quedaba campeando en su construcción Y simplemente tenía que tirar los cohetes del misil teledirigido Porque antes podías tener un montón de cohetes Entonces la gente se quedaba ahí y supongo que ganaría la partida gracias a esto Entonces lo que yo pido, eso sí que sí, que si regresa mañana el misil teledirigido Que es muy probable, o sea, va a entrar ya en el juego Si no es mañana va a ser pasado Pues que limiten un poquito las balas como era en el caso del RPG Y básicamente como el tema del lanzagranadas Que ha limitado las balas y las granadas que puedes llevar Y pues que hagan lo mismo con el misil teledirigido por favor La nueva arma todavía no está confirmada en el juego Que vaya a salir en el juego como el misil teledirigido Pero sí que os digo que se ha encontrado filtrada en los archivos del juego Para que salga próximamente El nuevo arma es un francotirador pesado Que atentos a lo que voy a decir Este nuevo arma con las balas que tiene No sé si van a meter otro tipo de balas especiales Pero supongo que serán las mismas Este nuevo francotirador va a poder atravesar estructuras Y dar a la gente a través de las estructuras Se me va la cabeza O sea, ahora mismo ya los camperos Si te toca esta nueva arma Ahora mismo los camperos es que ya no tienen otra opción Que salir y piquear o rusear O hacer cualquier cosa de este estilo Pero no quedarse parado Y la última novedad que podemos saber sobre Fortnite Esto tampoco está del todo confirmado Pero sí que se ha filtrado Sería el nuevo modo de juego de explosivos voladores Entonces, ¿por qué estamos comentando esto en este vídeo y no otro? Porque básicamente el modo de explosivos voladores Pega con la salida del misil teledirigido Es decir que pueden aprovechar los de Epic Para cuando saquen el misil teledirigido Como es un lanzacohetes que tira cohetes Pues lógicamente pega con el modo de explosivos voladores Entonces Epic puede aprovechar para meter o introducir El modo de juego de explosivos voladores ¿De qué va a tratar este modo de juego? Pues simplemente creo que va a volver el jetpack dentro de este modo Vas a poder volar y todo eso Y después con los lanzagranadas Los lanzacohetes y C4 Los granadas Os lo vamos a pasar genial yo creo Porque vamos a estar todo el rato volando Y esquivando los cohetes Así que nada chicos Yo creo que me has explicado bastante bien Todas las novedades que van a meter en Fortnite Dentro de muy poquito Hemos visto también los ítems exclusivos en China Que es algo que no se suele ver todos los días Por eso he hecho el vídeo Porque es que es una cosa bastante curiosa Y nada chicos Si me preguntáis sobre el sistema de regalos Cuando lo van a meter Estoy básicamente igual que vosotros Estoy intentando mirar más información Sobre este sistema de regalos Pero es que de momento No hay nada que esté más actualizado Que este vídeo que os está apareciendo Arriba a la derecha En el que comentamos Que es lo que pasa Cuando recibes un regalo en Fortnite La partida de fondo es una partida increíble La verdad que mi compañero muere casi casi Al principio o a la mitad de la partida Y me toca contra varios dúos Entonces este dúo final La verdad que me carga uno que estaba por ahí suelto Y después el otro La verdad que es impresionante Como me lo cargo Así que chicos Probablemente mañana o pasado Haya nuevo vídeo Yo me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!